Se inauguró el Centro Día Macondo en la localidad de Tunjuelito en medio de la ovación de personas de la tercera edad que van a ser quienes disfruten de este espacio. Hoy es un día muy importante y ustedes saben por qué. Hace dos años aquí mismo ustedes reclamaron que necesitaban un sitio para que las personas mayores de Tunjuelito tuvieran una oportunidad distinta. Y no solo un sitio, sino más subsidios para atender a las personas mayores. Y no solo subsidios, sino más derechos para ser más ciudadanos en Bogotá Humana. En el marco de esos compromisos que asumimos, hoy le queremos entregar a la localidad de Tunjuelito, señor alcalde, este Centro Día que se llama Macondo. Y se llama Macondo en homenaje a ese escritor que falleció hace un año, Gabriel García Márquez. Pero al lado de ese esfuerzo ha venido apareciendo esto que llamamos la nueva pobreza. El hombre y la mujer en la tercera edad sin pensión, sin cuidado de los hijos, viviendo generalmente en las áreas centrales de la ciudad, las más tradicionales, las más antiguas de la ciudad de Bogotá, encerrados en sus casas, sin ningún tipo de atención, en una soledad que la va comiendo sin afectos, sin ayuda, con hambre y sin salud. Aquí están los equipos de ejercicio, el gimnasio, los sitios donde hablar, donde jugar ajedrez o una partida de parqués, donde encontrarse, volverse amigos. En medio de este evento, el alcalde Gustavo Petro anunció que habrá una concentración de personas de la tercera edad beneficiarias de los programas de la Bogotá Humana. Este fue un informe de Catalina Rivera, Noticias Cable Imagen.